Campaña de seguridad. Trabajemos en equipo. Juntos debemos de llegar a casa sanos y salvos. Importancia del trabajo en equipo para el cumplimiento de procedimientos y estándares de seguridad. Durante la manipulación de cargas sobre la plataforma de camión, se debe tener en cuenta los criterios establecidos en el procedimiento de manipulación de cargas con la finalidad de prevenir accidentes que afecten al trabajador. Por definición, sabemos que el trabajo en equipo es la unión de dos o más personas que se organizan para trabajar en cooperación por la búsqueda de un objetivo y meta común. El impacto más significativo de un equipo está en el hecho de alcanzar más cosas unidos que de manera individual. Por ello, si identificas una situación de peligro, solicita la ayuda de un compañero. Todos en el equipo se complementan y permitirán que se alcancen las metas de manera más rápida. Un buen trabajo en equipo hará que aumente la productividad, generando cero accidentes. El trabajo en equipo es necesario para asegurar el éxito del equipo y cumplimiento de los procedimientos de trabajo. Promueve la amistad y las relaciones interpersonales tan importantes que son para generar un buen ambiente de trabajo. Por ejemplo, imaginemos que una persona tiene que llevar a cabo la tarea de descargar los productos. La persona decide subir a la unidad a descargar los productos sin ayuda. Al intentar bajar una caja ubicada en la tercera fila de la ruma, este se atasca entre los cascos. El personal ejerce mayor fuerza y pierde la estabilidad, cayendo sobre la vereda. Imaginemos si la tarea fuera desarrollada por dos personas. Lo fácil que hubiera sido deducir que dicha tarea no hubiera desencadenado un accidente y hubiera sido terminada la ruta a tiempo, ¿no? Sin embargo, cuando el engranaje del trabajo en equipo funciona realmente, esta lógica de la tarea va más allá, reduciéndose mucho más de lo que dicta las probabilidades y aumentando los resultados. Ya sabemos que dos cabezas piensan más que una. No tomes atajos y cumple con las normas establecidas para evitar accidentes.